¡Hazlos pasar, tormenta! ¡Cállate, amigo! ¡Cállate, amigo! Nos cagó la raza. Y otros, eh, simplemente desaparecieron. Dile a la grandota que venga adelante, ve. Los asistentes lloraban de la risa en sus asientos. Saltaban genial, se contorsionaban, gritaban, escopían, corrían por los pasillos, suplían ante el vestíbulo, se davan de cabezazos contra las puertas para tratar de contener la risa. Y luego... ¡Cállate, amigo! ¡Cállate, amigo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pero dije bien! ¡Para que no se te olvide! ¡Y pelee feroces batallas por vosotros! ¡Cállate, amigo! ¡Puta madre! ¡Y pelee feroces batallas por vosotros! ¡Cállate! ¡Puta madre! Mi papá... Yo te prometo que si vos me cumples, voy a dejar de fumar. Y no le voy a volver a ser infiel a mi mujer. Eres infiel. Respeta, chucha. Estoy hablando con Dios, pues. Dile que te parece guapo. ¡Dile que te parece guapa, pues! ¡Dile que te gusta! Y encima te largas. ¡Yo mismo me habría hecho fusilar por Alfaro, por Andrade, por Moncayo, por Peralta! Pfff, ¿quién nos llegó a embrutecer así? ¡Cuando los superiores háblen, se mira al frente! ¡Carajo! ¡Dejen el paz a lo hombre! No pueden hacer esto. No intente evitarlo Pedro. Lo matarán a usted también. Así que una provocación, Morales. En los hechos, usted está contraviniendo las leyes coloniales. Morales. Gracias. 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 Nos encontramos hoy en el Cantón Biblián, en la casa de nuestra amiga Mayra Serviento. Gracias por el espacio y hoy junto a un personaje, a un ícono del arte, de la gestión cultural, de la actuación de nuestro país, el Ecuador. Estamos juntos a Alfredo Espinosa Cordero, del Cantón Quito, actor, antropólogo, gestor cultural. Tiene estudios en literatura y comunicación. Realiza trabajos en temas de interculturalidad, lenguaje y temas políticos. Alfredo, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias a todos ustedes, chicos. Gracias a este maravilloso equipo que nos está recibiendo ahora aquí en Biblián. Gracias por el espacio. Yo tuve la ocasión de conocer a Mayra Serviento y a Daniela Contreras hace algunos años, cuando me invitaron a participar en el Festival de Teatro Anual que se desarrolla aquí, con el Teatro en la Mochila. Yo vine con el estupendo Matrimonio de Zabalita, el primer monólogo y el único que he hecho hasta ahora yo en temas teatrales. Me presenté en el festival, con ocasión del Festival DIU, un taller también, y se generó una amistad muy, muy sólida con Mayra y con Daniela y con la plataforma creativa de ellas, que es Teatro Tecla, y que además es realmente un tesoro para Biblián y para la provincia, ¿no? Desde la perspectiva del trabajo teatral y del trabajo de gestión cultural que ellas desarrollan. A partir de eso se creó una amistad que nos han mantenido unidos permanentemente. Hemos cooperado en diversos proyectos y la razón de esta última etapa concreta de estar aquí es el hecho de que se quería celebrar el año pasado con conmemorar, digamos, la batalla de Verde Loma, y le pidieron a Tecla Teatro que hiciera una propuesta, conversamos con Mayra, y yo desarrollé a partir de una investigación de diversas fuentes históricas, sobre todo el historiador Peralta, ¿no? Hernán Peralta. Hernán Peralta. Nos reunimos con él en mi casa en Quito, me dejó un par de estudios que él había desarrollado sobre la historia de Biblián y sobre específicamente la batalla de Verde Loma, consulté algunos textos históricos importantes de autores de la provincia, entre ellos sobre todo Octavio Cordero Palacios, que es mi tatarabuelo. Él es abuelo de mi madre, Susana Cordero, y juntando datos históricos sobre las fuentes concretas escribí un texto que se llama Héroes de Visky, para un proyecto que vendrá a futuro, pero concretamente estrenamos la obra que montamos junto con Tecla Teatro, ¿no? Y de parte de Magma Teatro, Alfredo Espinosa, la montamos, la presentamos el año pasado. Fue una cosa muy emotiva porque la presentamos en el Cerro de Verde Loma, en el lugar mismo de la batalla donde está el obelisco. Tuvimos una gran acogida de la gente y luego el señor alcalde, que es un tipo fenomenal y muy preocupado por la historia y muy preocupado por el desarrollo cultural, por iniciativa propia ese día nos dijo, nosotros queremos presentar esto en las escuelas, queremos difundir la obra porque les gustó, gracias a Dios, les gustó mucho. Y cumplió su palabra, que es algo que los políticos no suelen hacer, y ahora nos ha traído para presentar dos funciones más de Héroes de Visky. Esta es la razón concreta de mi presencia en esta temporada aquí. Alfredo, como siempre, el arte nos hermana, el arte nos da estas posibilidades de encontrarnos, de compartir visiones, de hacer acciones, e interesante, Magma Teatro y Teatro Tecla juntos, desarrollando un proyecto que fortalece la identidad del pueblo de Biblián del territorio cañal. En temas ya de creación literaria, por ejemplo, tengo una obra que no la he montado todavía porque es en siete jornadas y eso... ¡Ay, hay una obra! Eso va a ser muy difícil, eso va a ser muy complejo, pero es un texto escrito en lenguaje poético, buena parte del texto además, lo cual es un enorme riesgo, que se llama El domador de ballenas. ¿El domador de ballenas? Sí, es un texto teatral que yo escribí hace algunos años y es una historia de las relaciones de poder desde la llegada de los españoles hasta nuestra época. Sé que suena muy ambicioso, suena tremendamente ambicioso, súper. Pero claro, como la antropología y como la sociología y ciertas disciplinas te permiten modelizar, ¿no? Entonces fui tomando yo los modelos básicos de las relaciones sociales y las relaciones interétnicas y las relaciones entre Estado y sociedad a lo largo de este período bajo una premisa... Fuerte y verdadero. Y duro. Y duro. Esperemos que algún día lo pueda montar porque esa sí es... Esa es una obra en siete jornadas. Sería realmente un regalo al país. Sería una motivación al pueblo ecuatoriano tener una obra de ese calibre con esa calidad de información. Muchas gracias. Alfredo, en Enchuque TV, ¿cómo fue esa historia? Porque, de una otra manera, gran parte del país, del popular de este país, lo conoce en esa serie, digamos, en esa programación. Sí, Enchufe TV es uno de esos proyectos, y nos remitimos a la primera parte de la conversación, que surge en el marco de las nuevas ideas de diversidad. Yo creo que, si algún valor tiene Enchufe, es haber posicionado el discurso de la diversidad de género en el común de las familias ecuatorianas, en donde hablar de sexo entre padres e hijos era impensado, ¿no? en donde tener un hijo gay o una hija lesbiana era poco menos y pecado, ¿no? Estos chicos fueron capaces de, y le hicieron un gran bien al país en ese sentido, de posicionar socialmente y abrir esta enorme brecha respecto al discurso de la diversidad de género. Han hecho otras cosas también, pero yo creo que por ahí va buena parte de su valor. Hicieron algo muy importante también, que es posicionar la imagen de la comedia ecuatoriana en el exterior, algo que no había ocurrido y que no tiene precedentes, una comedia tan localista como la ecuatoriana, llevada, digamos, hacia el mundo internacional. e hicieron algo que tampoco tiene precedentes en el marco de la iniciativa, casi en el marco del emprendimiento audiovisual, que es partir de una cosa muy pequeña para ir caminando lentamente hasta lograr una empresa consolidada y muy sólida en esos tres ámbitos básicamente de trabajo, ¿no? Cine, comedia, diversidad y humor muy nacional, muy crítico, sin insultos, sin vejaciones, sin burla, sin estereotipos de género, sin estereotipos sociales, sin estereotipos políticos. Un lenguaje muy universal y extremadamente respetuoso. Tuvieron la idea genial de olvidarse de la voluntad de hacer cada uno su ópera prima. Porque en esa época los estudiantes que graduaban de cine tenían como idea fija en la cabeza hacer su primera película. ¿Cada uno? Cada uno. Y una película la hace un director. La película no la hace un graduado de cine porque sí. La película la hace alguien que tiene esa capacidad global de conducir el edificio cinematográfico. Los otros están para ciertas acciones. Un buen fotógrafo, un buen iluminador, un buen gripe, un buen sonista, etc. Pero aquí resulta que se posicionó el imaginario de que todo estudiante de cine graduado tenía que hacer su ópera prima. Lo cual era ridículo. Ellos lo vieron, ellos lo entendieron y dijeron ¡No! Nosotros no vamos a hacer ni diez películas ni quince películas los quince graduandos que acabamos de terminar en la universidad. Vamos a hacer algo que podamos hacer y que sabemos hacer. Vamos a irnos por lenguaje a la comedia, que no es que sea fácil en ningún caso. Porque lograr una comedia con un buen nivel no es fácil. Es mucho más fácil ir al estereotipo del prejuicio, ir al ataque, ir a la burla que hacer una comedia con un nivel mucho más elegante como el de ellos, ¿no? Se juntaron, tuvieron un pensamiento más solidario. Todo esto de lo que yo te hablaba en el sentido de una juventud con una profunda necesidad creativa, una juventud con nuevas ideas, una juventud que quería romper paradigmas, todo se juntó, sumado el sentido de tenemos que crear dinero también. Porque los de nuestra generación veníamos muy machacados con la idea de que la riqueza era mala, que los ricos y la oligarquía y los pobres y los extremos sociales. No, ellos estaban ahí para vivir. Y para vivir sabían que se necesita dinero, capital, y que se necesita trabajar y producir. Sumaron sus fuerzas y lograron un producto que este rato, hoy por hoy es el producto audiovisual más importante del Ecuador. Y yo fui el primer actor de la generación anterior a ellos que trabajó en Enchufe TV. Tengo el honor de haber sido el primero al que llamaron. Lo cual, de alguna manera, me acredita como una persona que ya era importante para ellos, digamos, en el ámbito del hacer cinematográfico. Yo trabajé con ellos los tres primeros años, casi cuatro, gratis. Porque a mí me interesaba mucho apoyar el proyecto de estos chicos. Yo veía su talento, veía su inteligencia, veía su fuerza creativa, y dije, no, esto es algo que hay que hacer y en lo que hay que ayudar. Porque además tienen una visión mucho más poderosa, mucho más empresarial, mucho más amplia que la mía. Y están en un canal como el cinematográfico y el del audiovisual, que evidentemente tiene mucha más regada, ¿no? Así comenzó nuestra relación con ellos. Alfredo, prácticamente de colaboración, de apoyo, confiando en la visión, en la proyección que tuvieron los compañeros de Enchufe TV. Sí, sí, eso es algo para mí muy importante. Si uno no colabora con un espectro joven, no hace nada en la vida. Yo soy un fiel colaborador, por ejemplo, de las producciones estudiantiles. Desde hace años. Nunca gratis. Salvo que haya una excepcionalidad. Si un estudiante viene y me dice, ve, tengo este guión, y ese guión es genial, y él me dice, ¿lo tengo sentado? Sí, le digo, te lo hago gratis, hermano. Hay casos en los que uno tiene que poner el hombro a ese nivel, ¿no? Pero en el caso de los estudiantes de cine, yo no trabajo gratis con ellos. Trabajo con costos muy reducidos porque ellos tienen que aprender que nosotros vivimos de esto. Así es. Y tienen que pagar. Aquí durante muchos años en varias universidades se enseñó muy mal. Se seguía diciendo que lo más importante en el cine era la cámara, era el equipo, era la fotografía, eran las luces, era el alquiler del camión, era la comida. Y la última rueda del coche era el actor. Se seguía enseñando que con el actor se podrían negociar, que al actor le podían bajar, y que si el actor eso no quería, bueno, lo que pasa es que no era tan importante que esté él, íbamos a encontrar otro atrás. Así se enseñaba así en las universidades ecuatoriales. Y eso yo lo digo siempre, de claro y de frente. Y eso todavía no ha terminado de modificarse. Aún, aún se les enseña a los estudiantes que lo que más tienen que ahorrar es en el talento humano. Alfredo, en toda esta experiencia, ¿qué reflexión nos podría comentar dentro ya de la gestión cultural de este país, del Ecuador? ¿Cómo ha sido todo este camino suyo en este proceso del arte, de la cultura? Me imagino que no le faltó también esta clásica respuesta, no hay presupuesto en entidades públicas, bueno, privada no, más hay que gestionar, pero en las entidades públicas se han caracterizado todos estos años, bueno, desde que nosotros estamos, creo 20 años intentando hacer algo siempre, no hay presupuesto. O colaboren, apoyen el pueblo, la cultura, la comunidad, etc. Sí, sí, eso es tremendo. Eso es tremendo. La visión estatal de la cultura es una visión absolutamente paternalista, o ha sido una visión absolutamente paternalista y además absolutamente degradante. Los conceptos de cultura y arte han sido importantes para el estado de menos a más, desde los años, digamos, ochentas hasta acá, ha ido creciendo la importancia, la frecuencia de uso del término, la idea de que hay que pasar de pequeños programas institucionales, como era en su momento el Banco Central y el área de defusión cultural, incongruente, ¿no? Que el Banco Central se ocupa de la cultura en el país. Sí, era así. Y sin embargo era la única institución que lo hacía. Así es. Y había gente valiosa que si no hubiera estado ahí apoyando el proceso del Departamento de Defusión Cultural del Banco Central, no habría estado en ninguna parte y no habría habido cultura, ¿no? La cultura ha sido burocrática, la cultura ha estado ligada a grupos de poder. La Casa de la Cultura, si bien ha sido un organismo que ha hecho ciertas cosas y que ha tenido una cierta importancia, ha estado en general muy mal manejada, demasiado ligada a términos políticos, demasiado ligada a la posibilidad de los burócratas de la cultura de agarrar ahí un puesto y no soltarlo por nada. Y sigue siendo así. Eso no se ha modificado. La Casa de la Cultura ha hecho muchas cosas, pero muy mal hechas. Muy mal hechas. El Ministerio de Cultura ha hecho muchas cosas, pero muy mal hechas. Los únicos espacios culturales que de alguna manera han tenido ciertos logros importantes se han dado más por la gestión, no de instituciones, digamos, si bien han tenido el apoyo, pero más bien por la gestión de iniciativas, yo diría que de alguna manera personales o gremiales, ¿no? El logro de la creación de lo que se llamaba ICA, Instituto de Cine, es un logro de los cineastas. No es un logro de nadie más. Lo pelearon, lo trabajaron y se impusieron ante el Estado ecuatoriano para lograr su Instituto de Cine. Si hubiera partido del Estado la iniciativa, no habría pasado nada. Porque todo el discurso, el enorme discurso cultural que existe en la Constitución del 2008 sobre el Sistema Nacional de Cultura y sobre la Casa de la Cultura, que tiene que perder su autonomía para juntarse al Ministerio, que es donde se van a producir las políticas, no ha servido para nada. El Ministerio de Cultura ha sido un desastre. Las instituciones que se han creado desde la oficialidad han sido un desastre. En cambio, aquellas que dependen de personas que están ligadas al trabajo cultural a profundidad son mucho más sólidas, ¿no? ¿Qué sé yo? La Orquesta Sinfónica, por ejemplo. Sí, tiene dinero institucional, etcétera, pero está mucho más ligada al trabajo de hombres y mujeres concretos, súper concretos, que están en la ejecución concreta de un trabajo y en una producción absolutamente concreta. Claro, la particularidad de una Orquesta Sinfónica es que es una institución cerrada. No importa, es un ejemplo, es un modelo que funciona. En su momento, la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Hay ciertas instituciones que son ejemplares, pero no son el grueso del manejo estatal de la cultura. Por el otro lado, la gestión cultural, como nosotros la estamos conociendo y la estamos trabajando ahora, no está directamente y necesariamente ligada al arte, está ligada a la cultura. A la cultura en su definición antropológica amplia, es decir, todo aquello que se produce por vocación humana y que tiene un carácter simbólico de transmisión de significados, de significantes de información, que es poderoso y que puede gestar productos y, digamos, revoluciones en el pensamiento, en el hacer, en la ocupación del espacio, del tiempo, de la ciudad, en la cosmovisión, etcétera, ¿no? Pero eso es otra cosa. El gestor cultural de nuestra época era aquel que iba a golpear las puestas del Banco Central, las puestas de diners, las puestas del municipio de no sé qué, las puestas del municipio de acá, para conseguir un poquito de plata para hacer una obra de teatro. Y se quedaba en la obra de teatro. Ahí empezaba y ahí se moría la gestión cultural. No había una visión amplia. Esa visión amplia de la gestión cultural empieza muy tarde en el Ecuador. Yo te diría que alrededor del 2000, más o menos. No es que no haya habido nada antes, ¿no? Nadie inventará. Pero yo diría que por ahí un poco se fue acumulando el conocimiento consolidado ya de la gestión de los individuos para pasar a un nivel más adelantado ya en cuanto a la profesionalización de los gestores culturales, se formaron carreras universitarias. No creo que sean buenas todavía. No creo que lo tengan absolutamente claro. Creo que hay un gran problema y es que no está atravesada por la idea de la interculturalidad, esta idea de la gestión cultural, sino que está atravesada por el patrón de moda de la diversidad y de la interculturalidad. Y cuando la interculturalidad y la diversidad se convierten en un patrón de moda, no sirven. Porque no generan acción política y no generan discurso. Generan simplemente distribución de recursos. O sea, ampliamos un poquito la posibilidad de conseguir plata, pero ¿para qué? Entonces todavía le falta mucho al ejercicio de la gestión cultural en el Ecuador. Porque el gestor cultural tiene que estar, como te decía yo hace un momento, inevitablemente atravesado por los hilos y por el carácter y por la trama y por la matriz de la política. Si un gestor cultural no es un sólido activista político, no partidista, no es lo mismo. Así es. Si no es un sólido pensador y activista político, no puede ser gestor cultural, va a ser un tramitador. Un tramitador. El gestor cultural no puede tener un perfil de ser alguien que sepa hacer proyectos e ir a vender proyectos y conseguir plata. No. El gestor cultural tiene que estar acá arriba. Tiene que ser una persona con capacidad de pensar proyectos, de pensar proyectos que puedan revolucionar, que puedan cambiar, que puedan transformar. No puede ser un mero tramitólogo formado. Y para eso tiene que estar atravesado por un espectro de formación político que implica la antropología, la sociología, una diversidad, digamos, de conocimientos y de lenguajes que debería dominar. Yo creo que estamos todavía dando los primeros pasos en materia de gestión cultural. Y creo, de alguna manera, que los pueblos y nacionalidades hacen mucha, mucha más y mucha mejor gestión cultural que lo que podemos hacer, por ejemplo, en el pueblo mestizo. Eso estoy absolutamente seguro. No sé cuán sólido sea el proyecto de la gestión cultural en los pueblos y nacionalidades, pero tú tienes proyectos culturales que son poderosísimos en el ámbito indígena. Están poderosísimos. Gestión cultural a nivel macro. Por ejemplo, Capawi, o los sistemas estos de Lodge que se están generando en diversas nacionalidades, especialmente en la Shuar y en la... Y en la Shuar y algo también en la Quichua de la Sierra. Son proyectos importantísimos de gestión cultural. Sí, tienen que ver con turismo, tienen que ver con... Pero esa es la gestión cultural, la gestión de lo producido por el hombre a nivel simbólico. Entonces tienen que tener una visión global. Y en ese sentido hay proyectos muy interesantes en los pueblos y nacionalidades que son más poderosos que toda la gestión cultural que pueden hacer los mestizos urbanos. ¡Wow! Y en ese sentido hay proyectos muy interesantes en los pueblos y nacionalidades. que están en los pueblos y nacionalidades. Y en ese sentido hay proyectos muy interesantes en los pueblos. Y en ese sentido hay proyectos muy interesantes en los pueblos y nacionalidades. Y en ese sentido hay proyectos muy interesantes en los pueblos y nacionalidades.